Se sabe que una buena madre no ve defectos en sus hijos, que cuando alguno de ellos necesite apoyo, allí estará ella para socorrerlos con amor. ¿Pero qué pasaría si aquella mujer, en vez de un agradecimiento por su ayuda, recibiera la mayor humillación de su vida? Lo que pasará a continuación nos confirma una realidad de nuestra sociedad, de aquellos hijos que solo buscan aprovecharse del amor de sus padres. Afortunadamente, en este caso, no todo termina bien para ellos. Este hecho aconteció en México. Una mujer de 74 años, llamada Carmen Pérez, yacía regando las flores de su jardín. Y mientras hacía eso, su mente estaba en otra parte, pues tendría que tomar una decisión importante. Resulta que los hijos estaban teniendo problemas con el dinero. Tenían que pagar préstamos muy fuertes, y debido al retraso con los pagos, los bancos les estaban cobrando demasiados intereses. Carmen siempre fue una madre anegada, y sabía que no podía dejarlos solos. Al principio pensó ayudarlos de otra manera, pero sus hijos le pidieron vender la casa, para irse a vivir con ellos. La anciana se sentía completamente sola en un lugar tan grande, por lo que no era mala idea. Ahora entraba a su domicilio y suspiraba con pesadez, y antes de dar una respuesta, escuchó. Solo hay que tomar las cosas de valor, que el resto se quede aquí, que los compradores se encarguen de eso. Tal vez arrojen a la basura esos mueles viejos y artefactos obsoletos. Es allí donde la mujer mayor se dio cuenta que sus hijos ya lo habían decidido todo. De hecho, le pidieron que firme unos documentos a la mujer, para realizar la venta. La anciana no dijo nada. Estaba de acuerdo. Después de unos minutos, ella comenzó a ordenar algunas cosas. «Mamá, ¿qué haces? Solo recogerás tu ropa. El resto no importa. ¿Pero y los álbumes con fotografías? ¿El televisor? ¿Las cosas de su padre? ¿Cómo puedo dejarlo todo?» Dijo la anciana. Su hija Regina respondió disgustada. «Mamá, solo guarda lo indispensable. Sí, tienes dos maletas para lo necesario. El resto es basura. No hay espacio para guardarlo todo». Carmen se dio cuenta de que tendría que desprenderse de cosas importantes. Para sus tres hijos aquello era solo basura, pero para ella era su vida. Pasó un día más. Los hijos, Regina, Elena y José, le dieron una semana a su mamá para dejar la casa, pues el comprador ya había pagado y quería ocuparla. Ellos le aseguraron que si no fuera por problemas de dinero, no estarían pidiéndole este favor. Así que la persuadieron para que vendiera el terreno, prometiendo que no la dejarían sola. E incluso podía llevar a su gato. Aunque claro, no habían decidido con quién de los tres se quedaría. A Carmen no le importaba con quién le tocaba vivir. Al menos, era mejor que ir a un asilo. Toda la semana, la mujer caminó por su casa, recogiendo lo más necesario. Asimismo, le contó a una prima vecina que pronto se mudaría. La señora asombrada le dijo que lo que estaba haciendo era descabellado. «Tus hijos te echarán a la calle, Carmen. Tu casa es lo único que tienes. No seas tonta, por favor». «No puedo», comentó ella. «Están muy endeudados y necesitan mi apoyo. Además, no me gusta sentirme tan sola. Estar con ellos es la mejor decisión de mi vida. Y jamás serán capaces de dejarme en la calle. De hecho, ya vendí la casa». La vecina se quedó asombrada. «Bueno, si es así te deseo lo mejor. Visítame cuando puedas». La anciana se despidió de la vecina y siguió ordenando sus cosas. Cada artículo que tocaba le traía recuerdos. Era difícil para una mujer de su edad separarse de cosas con mucho valor sentimental. Empacó las dos maletas que su hija le pidió, pero luego llenó una bolsa extra con objetos que había guardado por años, sobre todo fotos de la familia. No se atrevió a dejarlos, pues sabía que lo arrojarían a la basura. La mujer creía que sería útil para sus hijos. La semana se cumplió y ellos llegaron por su madre. Pero Regina, la hija mayor, no estaba tan contenta de que su mamá tuviera tantas cosas empacadas. «Te dije que tomaras lo menos posible. Y ahora tienes un bolso lleno de basura». «No, hija. Son unos regalos para ustedes». La hija quiso responderle algo a su mamá, pero cambió de opinión. «Bueno, está bien. Vamos a ayudarte a sacarlos de la casa». Respondió. «Verás, Carmen vivía en los alrededores de un sitio turístico, donde poco a poco se comenzó a construir edificios de gran altura. La señora tenía un gran terreno. El comprador era un hombre rico, que pensaba construir un hotel. Sabía que sería el negocio de su vida, pues la casa estaba a un buen precio. Por supuesto, el inmueble de la mujer sería destruido». Al salir del lugar, Carmen sintió que iba a llorar. Estaba dejando atrás gran parte de su vida. Pero notó que los hijos estaban alegres. Vio cómo se compartían el dinero. La preocupación en ellos había desaparecido. Eso le trajo fuerzas, porque sentía que hacía lo correcto. Sin embargo, pronto comenzaron a discutir enojadamente. Entonces, se acercó un poco más y escuchó que decidían quién sería primero o la primera en recibirla. «No puedo llevarla. Tengo reparaciones en mi casa ahora», dijo José. «Yo me voy de vacaciones con mi novio. De hecho, ya tengo los boletos», dijo Elena. Finalmente, se mudó al apartamento de su hija mayor, Regina, a quien no se le miraba tan contenta. Al entrar, notó que el lugar estaba muy bien amueblado y pintado, con artefactos de última generación. Se notaba que se había invertido mucho dinero. Pero la hija, en vez de darle una habitación reconfortante, solo le ofreció la habitación más pequeña, que solía ser la oficina de su ex esposo. Le compró una cama muy simple y un pequeño armario. La habitación no era cómoda. Carmen no tenía dónde poner sus cosas, pero estaba feliz de que al menos ya no estaría tan sola. Un día, Regina se acercó a su madre para hablar sobre el gato. «Mamá, ¿por qué necesitas este gato? Ya es viejo, ensucia y solo atrae pulgas. Gastas dinero de tu jubilación en él. Dinero que podría servir para pagar la electricidad o el agua. Hay que tirarlo. Y se acabó». «¿Cómo que tirarlo? Ha estado conmigo durante muchos años. Si tan solo cuidarás a tus nietos como lo haces con este animal. Pero tus hijos ya han crecido. ¿Por qué necesitas una niñera?» Carmen se justificó. Su hija simplemente no dijo nada más. Al día siguiente, la anciana quiso apaciguar la situación con ella, por lo que sacó de la bolsa extra que empacó, sábanas y frazadas, así como algunos accesorios de cocina. Regina al ver eso tomó los regalos sin decir una palabra. Después de unos días, Carmen estaba ordenando la amplia y cómoda habitación de su hija, pero no vio las sábanas y frazadas, por lo que le preguntó dónde los había guardado. Pero Regina se indignó. «Mamá, déjame en paz con tus preguntas. Las cosas ya las tendrá algún vagabundo que rebusque en la basura. No necesito esas telas. Tenían un fuerte olor a guardado. Además, tenía colores horribles. Las tiré a la basura, así como los platos que me diste. También se miraban tan anticuados. No van con mi apartamento». La anciana inmudeció. La verdad era que a Regina le molestaba la constante presencia de su madre. Pronto llamó a su hermano y le dijo que debería llevársela con él por un tiempo. «Ella también es tu mamá. Ahora es tu turno de tenerla contigo». José no tenía más opción. Su otra hermana aún seguía de viaje. Por suerte había terminado de reparar su casa y fue así como la señora se mudó con él. De hecho, nadie le preguntó a ella si estaba de acuerdo. La mujer mayor esperaba que la situación sea diferente. Pero la esposa de José era una mujer repugnante. No aceptaba el hecho de que su suegra ahora viviera con ellos. Siempre gritaba y parecía darle órdenes. En realidad, la anciana era tratada como una empleada. Carmen se dio cuenta de eso y prefirió quedarse en su habitación. Estaba aburrida. Solo quería distraerse un poco, por lo que un día le pidió a su hijo que le comprara un televisor. «Mamá, ya se acabó el dinero de tu jubilación. Tendrás que esperar tu próximo pago. Pero si hace una semana te di el dinero para mi comida, debe de quedarte más. Madre, todo es caro. Ya no hay. Tengo una radio vieja que tal vez te sirva». En ese mismo día por la noche, la mujer escuchó gritos. Entonces, quiso saber qué pasaba. Sigilosamente caminó y en la sala estaba su hijo discutiendo con su mujer. «Ya se va a ir con mi hermana. Yo tampoco la soporto. Es una carga más. Lo peor de todo es que el dinero de su jubilación se va muy rápido. Así no da ganas cuidarla». «Sí», dijo la esposa. «Ya estoy harta de verla aquí y de cocinar para una boca más». La anciana no siguió escuchando y se fue a su habitación entristecida. Días después, José llamó a su hermana Regina y esta le dijo. «Te advertí que así sería por mucho tiempo. Nuestra madre ahora está a cargo de nosotros. Yo ya la tuve varias semanas y solo ha estado contigo una». Pronto, ella colgó. José suspiró y llamó a su otra hermana. Pero esta seguía de viaje. Incluso le dijo que no le interesaba cuidarla y que no vendría por ella. Por lo que no tuvo de otra que seguir con su mamá. Durante un año y medio, los hijos seguían discutiendo con quién viviría la madre. Carmen tenía que mudarse constantemente y sentía que no era bienvenida en ninguna parte. Los hijos se gastaron muy rápidamente el dinero y ahora sí se lo agradecen. Ella se dio cuenta que cometió una estupidez terrible. Alejarse y llevar por sus hijos cuando vendieron su terreno. Tal y como su vecina le había dicho, ahora no le quedaba nada y no tenía dónde ir. Lo perdió todo y los hijos no la necesitaban. Se sentía realmente humillada. Carmen decidió visitar a su vecina, quien vivía cerca de su antigua casa. José y su esposa no estaban con ella. Así que tomó su bolso a su gato y se fue por su propia cuenta. La anciana no sabía qué transporte tomar para volver a su pueblo. Decidió entonces que le preguntaría a la gente en la parada de autobús. Pero mientras caminaba, sorpresivamente sonó su teléfono. ¿Qué tipo de broma es esta? ¿No ves que casi ni puedes caminar? ¿Dónde estás mamá? Se escuchó. Volveré al pueblo. Ya no quiero ser molestia para ustedes. Pues bien, si eso es lo que quieres. Genial entonces. Lo sé hijo, lo sé. Pronto llamaron las hermanas, pero nadie le dijo vuelve. Aquello la entristeció. De repente, Carmen sintió su corazón palpitar fuertemente. Sentía que le faltaba el aire, así que se sentó en el banco que había en la parada. En ese momento un hombre de unos 40 años se le acercó. Disculpe señora, ¿se encuentra bien? Preguntó con simpatía. Carmen no podía responderle. Sentía como un nudo en la garganta. Abuelita, ¿se encuentra bien? La mujer se despertó por el sol que atravesaba por la ventana. Estaba acostada en una amplia cama. No entendía muy bien dónde estaba. Pronto observó a un niño de unos 5 años. Hola señora, ¿está usted enferma? Oh no, todo está bien pequeño. ¿Cuál es tu nombre? Valentín. ¿Y usted? Me llamo Carmen. Qué bien, entonces, ¿usted será mi abuela? Papá dijo que podías quedarte con nosotros todo el tiempo que quisieras. Nunca tuve una abuela. Mis otros amigos tienen a sus abuelos. Yo siempre quise tener. ¿Y tienes hermanos? Preguntó la mujer mayor. Sí, somos 4. Yo soy el segundo. Respondió el menor. En ese momento un gato saltó sobre la cama. Oh querido, tú también estás aquí. Carmen estaba feliz. ¿Es su gato abuela? Es muy bonito. Jugamos mucho con él. ¿Cuál es su nombre? Se llama Tom. ¿Como el que sale en los dibujos? Sí, así es. En ese instante se abrió la puerta y entró una joven simpática con sus demás hijos. Hola, ¿ya está mejor señora? Soy Amanda. Yo soy Carmen. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegué hasta aquí? ¿Cuánto tiempo he estado con ustedes? Una semana. Cuando mi esposo la encontró, usted se sentía mal y se desmayó. Él llamó a una ambulancia. Usted sufrió un paro cardíaco. Hace poco salió del hospital, pero afortunadamente no pasó a peores. La anciana se sorprendió. Gracias cariño. Tantos problemas por mi culpa. No se preocupe. Usted debe alimentarse bien y cuidarse. De hecho ahora le traigo algo para comer. Pronto vendrá mi esposo. Tiene que trabajar mucho. Ya ve. Tenemos una familia grande. Durante el almuerzo Amanda le contó su historia. Resulta que ella y su esposo crecieron en un orfanato. Después de la boda tuvieron dos hijos. Uno de ellos, Valentín. Y cinco años después, a los gemelos. Han hecho mucho por mí. Y no sé cómo agradecerles. Pero ya debo irme. Sí, Carmen sentía que estaba haciendo una carga para la familia. Pero la pareja al enterarse de que la mujer no tenía a dónde ir, no querían dejarla a su suerte. Así que la abuela se quedó con ellos. Vio cómo Pablo y Amanda nunca se peleaban. Siempre llegaban a un acuerdo. Los niños también eran amables y muy bien educados. Pero en el otoño, el dueño del apartamento decidió vivir en él. Y pidió a la familia que desalojaran el inmueble. Pablo se agarró la cabeza. Ahora debería de buscar un lugar para su familia. Es más, se acercaba el invierno. Entonces Carmen se aproximó a él. Hijo, ¿recuerdas que una vez me compraste un abrigo cuando hacía mucho frío? Tenía puesto uno viejo que no calentaba lo suficiente. Ahora me toca a mí ayudarte. Ven conmigo. Sorprendido, el hombre siguió a la anciana. Carmen le puso una pequeña bolsa de cuero en la palma de su mano. Al abrirla, vio aretes, dos anillos, un broche de oro y algunas piedras preciosas. Estas joyas son todo para mí. Los aretes pertenecieron a mi abuela. Los anillos a mis padres. El broche me lo regaló mi esposo que en paz descanse. Así como todo lo demás, son caros. Aquí hay suficiente para una casa. Hijo, acepta por favor. ¿Qué? No puedo, señora. Pablo estaba confundido. Usted tiene hijos propios, Carmen. Sí, pero ni se acuerdan de mí. Ahora ustedes son mi familia y mis hijos. Solo quiero apoyarlos a buscar un lugar. Aunque ahora que recuerdo, hay un sitio cerca a la playa. Un terreno que dejé de lado. Yo pensaba heredarlo, pero cambié de opinión. Solo hay que construir. Esto alcanzará. Una casa terminaba de construirse al empezar el invierno. Asimismo, Pablo abrió un pequeño restaurante, en donde poco a poco la gente empezaba a llegar. Durante la primavera, la pareja estaba tomando un jugo. Los niños estaban cerca. En ese momento, una mujer se acercó a la entrada. Era una de las hijas de Carmen. Me alegra mucho que estés bien. Necesitamos tu ayuda, querida madre. Tu vecina nos dijo que vivías con una familia. Que le diste este terreno. Y les construiste esta casa. ¿Cómo es que nunca nos hablaste de esto? Ahora mismo estamos pasando por problemas económicos. Por favor, ayúdanos. Somos tus hijos. Este lugar podría resolver todos nuestros problemas. Mamá, por favor. Si no pagamos, nos quitarán lo poco que tenemos. Pronto apareció Pablo. ¿Y esa mujer, abuela? Vi que salió llorando y enojada. No te preocupes, hijo. Se equivocó de casa. En ese día, Carmen compartió una agradable escena con su nueva familia. Y esa familia, por fin encontró a la madre y abuela que tanto querían. Sin duda, una historia lamentable. Si esos hijos no hubieran sido tan malos con su madre, tal vez ella les hubiera heredado todo lo que tenía. ¿No lo crees? Espero que este video te ha servido. De ser así, no dudes en darnos un pulgar arriba, comentar y compartir. Yo soy Gustavo Valés. Muchísimas gracias por visualizarnos. Por cierto, te invito a suscribirte a este canal, si es que aún no lo estás. Y activar la campanita de notificaciones para recibir lo último que subamos. Hasta la próxima.